La Gambetita Saca un balazo y cuide, cuide, cuide Que el balón no lo suicide, si decide Saca un balazo y cuide, cuide, cuide Que el balón no lo aniquile Knockout Mami col arroyo Mami col arroyo Mami col arroyo Para vos ya andas hablando Mami col arroyo Mami col arroyo Mami col arroyo No te cansas, anda fregando Mami col arroyo Mami col arroyo Mami col arroyo Ojesos vos que trapo Mami col arroyo Y en deportivo quito Le pegó bonito, en el MLE ya le mete como güey En Barcelona es que la gente se emociona Se va pa'l extranjero y este duro se encojona Y en el San Luis ya le pega aquí En el Atlánta el negro llegó gigante En el América, y América, y América En el DGF todita la gente histérica Gremio en Brasil, metiendo chocolate y swing Dándole en la jeta jamucho por ahí Que no, que no, que sí, que sí Que de tiro libre van a sentir el misil Alegría yo sabía, coge, coge Alegría yo sabía, coge, lleva Alegría yo sabía, Michael Arroyo lo que tú querías Ahora, jale, jale, jale Ahora, jale, jale, jale Métale, métale, métale Jale, métale, jale Misil, misil, misil Misil, misil, misil Misil, misil, misil Jale, saque de afuera, de afuera el misil Arrequísimo, me Óyate, gentita El artista de José Ayobí Y me lejo con un homenaje sabroso a Michael Arroyo Dan beta Eso es lo que tú querías Puñeta Puñeta Miguel Emilio Oje, estallate ahí tu momento No te metas con lo que sabemos 135 estudios 135 film Dímelo Tapu Carlos de los controles Efe el ingeniero De la Malvina Puñeta En el instrumental Va, 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 Michael Arroyo абel Mota Ni 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 Gracias.